Hola, ¿qué tal? No me voy a cansar de repetir lo importante que es Raúl Pastorino para mí, para todos nosotros, por sus intervenciones en comentarios, por participación en videos que me ha regalado. Es muy importante, no me voy a cansar de decir que es un mensajero especial, un mensajero de Dios, que hoy nos regala un tema importantísimo, con animaciones propias de él y audios de él. Un tema que abarca desde el hombre humilde, pasando por el enrugiente y la casta. Prestarle atención a Raúl Pastorino, pues repito, es un mensajero de Dios. Soy Rubén de Invergian, muchas gracias. Acordémonos del trabajo anterior de Raúl Pastorino sobre el color azul para entender el significado de Ra y Ul. Como Pastor, Ra apacentará, gobernar, conducir a su rebaño, por ahí, en su brazo llevará los corderos y el pecho levantará a Ul, el niño de pecho recién nacido, para que los pastoree, guiar, conducir, proteger. Argentina sabrá de la voz del justo, le comprenderá su verdad, porque tuvo siempre amor. La voz del justo dirá, Argentina, cántala. El que quiera oír, que oiga. Además, no sacamos la capucha de no ver, porque Argentina verá lo que no vio, al hombre gris, después de la gran prueba, y será. El hombre humilde de las psicografías de Parravicini Me propongo decodificar el mensaje espiritual de Benjamín Solari Parravicini en el contexto de la voluntad de Dios escrita, las sagradas escrituras. Solo podemos decir que Parravicini era un hombre de Dios, o al menos alguien usado por el Señor, si se puede comprobar que existe una congruencia entre sus visiones y la Biblia, pues la escritura sagrada, así como lo decía San Pedro en una de sus cartas, es la profecía más segura. El trabajo de un verdadero profeta es hacer que el pueblo vuelva, regrese a Dios, y no engañarlo, haciendo que se aleje aún más por medio de fábulas y fantasías. El profeta es quien prepara el camino para restaurar la fe. De la palabra profeta podemos sacar profe, pro, inclinación hacia, alguien que promueve la fe. De la palabra profeta podemos sacar profe, el maestro, quien trabaja en enderezar aquello que los hombres torcieron, que es el camino del Señor. El hombre humilde en la Argentina joven se allega para gobernar. El hombre humilde en la Argentina joven se allega para gobernar. Él será de casta joven y desconocida en el ambiente, mas será santo en maneras, creencia y sabiduría. Él llegará luego de la tercera jornada. Pero ¿quién es el hombre humilde? Cada frase de la psicografía nos da indicios de que es Cristo. La palabra Cristo significa ungido. Es el postrer Cristo. No es el más grande, sino el más pequeño. No es el primero, sino el postrero. El primer indicio lo vemos en que este hombre humilde, que es un santo, viene como elevado y flotando en una nube. ¿Quién viene en una nube? El tercer renglón nos da otro indicio cuando dice, Él será de casta joven y desconocida, como lo dice el Evangelio de San Juan 7.27. Pero éste sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. En cuarto lugar tenemos la característica crística de ser un santo, un santo tres veces santo en cuerpo, alma y espíritu, ya que dice, mas será santo en maneras, creencia y sabiduría. Las maneras serían las del cuerpo, las creencias son las del alma y la sabiduría son las del espíritu. Concuerda con lo predicho por el profeta Isaías en el capítulo 11, donde dice, Reposará sobre él el espíritu de Dios, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor reverente a Dios. Y en último lugar, como indicador de que es Cristo, nos habla de que llegará luego de la tercera jornada, lo cual concuerda con lo predicho con el mismo Jesucristo en Mateo 24, donde dijo que oiréis de guerras y de rumores de guerras, también que se levantará nación contra nación y reino contra reino, lo cual la tercera jornada nos estaría hablando de un conflicto bélico de características globales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.